Me da muchísimo gusto encontrarme perdido en este laberinto de los famosos, nada más y nada menos que a Samo con nueva producción musical y con una propuesta que de seguro les va a gustar a todos los enamorados y a doloridos del amor. Samo, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí ando en este laberinto de este disco que me tiene por muchos lados. Contento porque es un disco que se está lanzando no solo en México, sino en muchos países de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Pues ahora sí que inevitable, tenías que venir con esta producción musical. Era inevitable hacer este disco, creo que es un disco que me debía. Existían canciones que estaban esperando su turno, estaban guardadas en un cajón, pero que sabía que eran canciones valiosas que en algún momento tenían que estar en un disco y hoy es la oportunidad de que estas canciones las conozcan. El público creó en esta vida que todo tiene su tiempo y es el momento de que esas canciones suenen. ¿Estás listos para perderte en este laberinto con toda la producción musical? Estoy listo. Vámonos con la primera, peligro. ¿Qué peligro sentiste cuando dijiste, va, me voy a aventar al ruedo solo con esta producción inevitable? Realmente el peligro era, pues, no tanto peligro, era como más emocionante y nunca sentí temor ni miedo en hacer este disco. Era emocionante porque estoy viviendo una etapa de mucho aprendizaje y también de compartir con muchas piezas importantes que se han sumado. Bueno, los músicos, los productores, mucha gente que apostó por este proyecto y sigue apostando. Entonces, realmente el peligro, siempre va a estar latente ahí el peligro, pero lo que venga es ganancia. Así es, pues, vámonos pues con peligro. Vámonos con la siguiente canción, Sin Ti. ¿Qué fue lo que pasó cuando Samu decide dejar ese Camila y decir, pues, sin ti Camila, voy yo? Bueno, fue yo creo que un momento que me puso el destino, que realmente no lo decidí yo. El destino siento que te va poniendo ese tipo de situaciones en las que vas creciendo como artista. El momento en el que se anuncia el break indefinido y me dice la compañía Isquera, vamos a hacer un disco contigo, pues yo encantado de poder plasmar las canciones, como lo dije al principio, poder plasmar canciones que tal vez estaban esperando su turno. Entonces, lo tomo como una oportunidad de la vida y la verdad agradezco muchísimo a mis compañeros, que son mis hermanos, y que fuera de todos los rumores que hay alrededor del proyecto, los quiero y nos admiramos, nos queremos y estamos en contacto. Y seguro que en algún momento el destino nos va a juntar de nuevo para hacer algo juntos. Total, aquí está, aunque sea sin ti Camila, aquí está Samu, sin ti. Vámonos con la siguiente canción, doy un paso atrás. ¿Das un paso atrás para darlo hacia adelante siempre o atrás ni mirar? Atrás ni mirar. Creo que siempre hay que pensar en lo que viene. Es importante el pasado, pero no hay que quedarse estacionado en el pasado, tiene que vivir el presente y hay que ver qué regalo nos tiene el destino, porque es como un camino donde existen muchos regalos que si caminas hacia atrás, pues tal vez no encuentras ninguno. Exacto. Pero si caminas hacia enfrente, hacia adelante, vas a encontrar muchas cosas que el destino te tiene preparado y creo que, espero que el destino tenga muchos regalos en el camino. Yo estoy trabajando muy fuerte y estoy caminando hacia enfrente para poder encontrarme con esos regalos. Pues vamos pues con doy un paso atrás. Vamos con la siguiente, inevitable. Inevitable que todo mundo te pregunte de Camila, digo, aunque no queramos, yo creo que es algo que ha salido mucho en las pláticas, ¿no? Inevitable correrle a mi pasado. Hablábamos del pasado hace rato, pero es inevitable que el pasado sea parte del presente. Exacto. Inevitablemente también no podía hacer este disco, o sea, tenía que hacerlo, inevitablemente. Entonces, el pasado, Camila para mí siempre será importante. Y el pasado, Samo de Camila, siempre voy a tener ese apellido. Orgullosamente Samo de Camila. Creo que es parte de mi vida, Camila, y seguirá siendo. Me siento un parte de ese grupo, de esa banda, porque fueron siete años juntos y porque ese pasado no se puede borrar. Total inevitable. Así es. Vámonos con la siguiente. El que fue. El que fue, Samo, antes de estar en el mundo del espectáculo, ¿qué era? Un niño que tenía muchas ganas de estar frente al público, que desde los cinco años se paraba frente al mar y le pedía al mar un público. Creo que fui un artista desde muy chiquito que tenía definido y tenía muy claro que mi misión de vida era cantar y estar frente al público. ¡Ay, qué rico! Eso me encanta. El que fue. Vámonos con la siguiente. Tan solo pido. Tan solo, ¿qué pide Samo con esta producción que el día de hoy viene a presentarme? Tan solo pido que el público se pueda contagiar del espíritu de este disco, del sentimiento que tiene este disco que habla sobre amor propio, que tiene historias de desamor, pero que al final apuesto por el amor propio en esta etapa de mi carrera. Con este disco quiero decirles al público que somos muy valiosos dentro de la sociedad, que de repente olvidamos el valor que tenemos y lo que podemos aportar a los demás. Así que hay que valorarse y hay que saber que el amor eterno, el único amor eterno que existe es el amor propio que es con el que nos vamos a ir. Pues esto es Tan solo pido. Vamos con la siguiente. ¿Listo? Listo. Un nuevo sol. Un nuevo sol se abrió para ti con este disco inevitable. Un nuevo sol, un nuevo sueño, una nueva aventura. ¿De aquí qué más quieres? Creo que siempre va a existir un nuevo sol. No importa la etapa que estemos viviendo en nuestra vida ni las situaciones que estén alrededor, siempre va a haber nuevas cosas, siempre va a haber nuevos sueños que cumplir y siempre va a haber nuevas metas que compartir también con la gente que queremos y que amamos. Entonces creo que se abre un horizonte enorme con este disco y un camino que tal vez no sé que existe en el camino, pero lo único que puedo percibir es que iniciando este camino, este disco está en los primeros lugares de venta. Está, el primer sencillo está, hoy amanecimos en primer lugar en Guadalajara. ¡Padrísimo! ¡Bravo! Entonces creo que pinta un nuevo sol, pinta muchas cosas hermosas este camino. Yo quiero compartir este camino con mucha gente. ¡Pinta brillante! ¡Brillante, Samu! ¡Brillante, brillante! Y sabes, sobre todo, agradecer al público de Guadalajara por traerme al número uno con este primer sencillo y espero que pronto podamos compartir un concierto en vivo y podamos cantar todas las canciones que ya hemos mencionado. Pues este es el nuevo sol de Samu. Vamos a escucharlo. Vámonos con la siguiente. ¿Tú fuiste quien nos pusiste a cantar las enamoradas, las adoloridas del amor? ¿Tú fuiste quien nos has acompañado en la radio, en el coche, en el teléfono, en tantos lugares donde ahora puedes escuchar la música? ¿Qué es lo que sientes tú cuando la gente se acerca a ti y te dice, Samu, con tu canción me enamoré. Con tu canción le pedí a mi ahora esposa que fuera mi mujer. ¿Qué sientes tú cuando la gente se acerca y te cuente alguna historia? Yo les diría, ustedes fueron los que me han acompañado en momentos claves en mi vida. Creo que durante la gira, tantos conciertos, tanto público maravilloso, tantas ciudades, creo que me han acompañado. Yo quiero agradecerles al público porque son los que me permiten ser en este momento, los que me permiten tener este disco ahí en las manos de manera física. Yo no podría tener un disco en las tiendas ni de manera digital, ni hacer una gira, ni estar pronto me voy a Buenos Aires a hacer el siguiente video. Todo esto no sucedería si no existiera un público que me está apoyando. Entonces, un artista no es sin un público. Y creo que les diría, tú fuiste quien me acompañaste en tantos momentos increíbles en mi carrera. Pues tú fuiste quien. Vamos a escuchar. Vamos con la siguiente. Lejos de tu alma. Un artista, uno de los precios que tiene que pagar por el éxito, por la fama, por ese cariño que gozas del público alrededor del mundo, es estar lejos de la familia, lejos de los momentos que tú tal vez desearías vivir. Y lo cambias por esto, lo cambias por el espectáculo. ¿Qué tan difícil es estar lejos del alma, Sam? Es muy difícil, es muy difícil estar lejos de la gente que amamos y de repente tenemos que alejarnos no queriendo hacerlo, porque queremos estar cerca de la gente que amamos. Pero creo que cuando se tiene vocación por esta carrera y sabemos que es nuestra misión de vida, no se vuelve tormentoso. Realmente disfruto tanto estar frente al público, disfruto tanto esta carrera. No me encantan los aviones, pero los tengo que tomar. Pero al final creo que es apasionante esta carrera, es alucinante tener tantos contrastes. Es adictiva, ¿no? Es adictiva, es adictiva. Y aparte, escribir y plasmar los momentos que voy viviendo durante la gira, que este disco habla de eso. Son muchos momentos importantes en mi vida, cada una de las canciones. Entonces, alejarse de esos momentos, de esas personas que amamos, no es fácil. Pero la verdad es que el público cuando nos acompaña y nos apapacha y nos grita y cantan las canciones, yo creo que es como refrescar el alma y refrescar esos momentos tal vez de dolor, de soledad. El público nos acompaña y por eso me entrego completamente a esta carrera. Pues esto es Lejos de tu alma. Nos vamos a la siguiente, Samu. Quiero escuchar tu voz. ¿Cuál es la canción de este disco que en este momento de tu vida más te representa? Y la que más me representa, creo que es inevitable. Pero Quiero escuchar tu voz es una canción muy personal, que me enseñó que hoy podemos tener mucho y mañana tenemos nada, que hoy tenemos a la persona que amamos y mañana la perdemos. Esta canción de Quiero escuchar tu voz se la dedicó a un hermano que falleció hace cuatro años y que por eso digo que son momentos importantes en mi vida este disco. Entonces, en medio de la gira pierdo a esa alma gemela que me acompañó tanto tiempo porque era cantante, porque trabajamos mucho tiempo en la etapa donde estaban los coros con los artistas, trabajamos juntos. Entonces creo que viví momentos muy importantes y cuando se fue, se fue en medio de la gira donde tenía los mejores escenarios, el aplauso del público, económicamente no me podía quejar, pero ¿qué pasa? Que me quedaba sin nada. Entonces creo que esta canción es muy importante y se la dedico a mi hermano. Creo que mi hermano va a ser parte de mi vida. Siempre. Parte de mi música siempre. Y se le recuerda y me hizo fuerte esa situación. Creo que me hizo fuerte y me enseñó a que la vida tiene muchos contrastes. Fíjate que dicen que hay que sacar las cosas que a uno le duelen de cierta manera. Unas personas lo hacen haciendo ejercicio, otras platicando o como tú, componiendo y cantando. Claro, claro. Claro y creo que sí es sana el escribir, el hacer canciones. Y bueno, expreso esta canción que se llama Quiero Escuchar Tu Voz, que va dedicada a mi hermano, que bueno, seguro en algún momento me voy a contar con él y cantaré de nuevo. Pues yo quiero escuchar tu voz. ¿Cómo va esa canción? Vamos a escucharla. ¿Cómo va? A veces busco pero nada encuentro, mientras el invierno pasa frente a mí. A veces voy frenando sentimientos y en contra del tiempo quiero verte aquí. A veces en mis sueños te veo sonreír. ¡Samo! Muchas gracias, mi rey. Muchas gracias. Muchas felicidades. Inevitable que te perdieras en este laberinto de los famosos. Inevitable. Inevitable haberte pedido que cantaras. Inevitable escuchar este disco que ya está a la venta para toda la gente, para todos los enamorados y adoloridos del amor. Así es. Felicidades, amo. Muchísimas gracias. Te espero pronto en Guadalajara. Pronto regresamos a hacer un concierto. Felicidades. Gracias.